Tener una mujer muy cómoda, unos hijos muy listones, unas hijas muy travisas y un perro que le mueva la cola. ¡Otro! 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 ¡Ese que es cortito! ¿Cuál es el combo de un albañil? ¿Cuál? El cemento. Tener la cara del cemento. ¡Claro, tú tienes siempre la cara del cemento! ¡Claro, tú tienes siempre la cara del cemento! ¡Aquí no me lo ha pasado! ¿Vale, hay otro? ¡Uy, qué complicado! ¡Venga, parrillada! ¡Ahora mismo te le diré el rey tú! ¡Hostia, que parrillado! ¿Vale, es el patrono de los taxistas? ¿El patrono? ¡Eso ya lo hemos elegido! ¡Están frenando! ¡Están frenando! ¡No me quedas tú!